Vamos con otro. Necesito ayuda. Mi esposo me confesó que tiene años teniendo relaciones con otras mujeres. Ahora sufre por una de ellas, llora por ellas, me dice que me odia porque no puede irse con ella, que me odia y que, bueno, me siento fatal, pero no me voy por mis hijas. Vamos a ver. Gracias por la pregunta. O sea, a ti entran, te roban, entra el ladrón, te asaltan y antes que se vayan, tú le dices, no, no, no te vayas, todavía quiero darte mi anillo. Te olvidas de esto. ¿Qué hace por su ladrón allí? ¿Y qué haces permitiéndolo? No, por mis hijas. Tendrías que preguntarte seriamente si realmente es por tus hijas o lo que tienes es una profunda dependencia afectiva. Pero si tus hijas no van a perder a su padre, por supuesto, tiene que ser con apoyo psicológico, el tema de tus niñas. Pero no hay peor cosa que ver que grasna como pato, huele a pato, parece pato, come la comida de pato y tú digas, no, es gallina. No, o sea, tú dices mi esposo, ¿no? ¿Qué es un esposo? O sea, ¿qué esposo es eso? ¿Qué te dice? No te quiero, llora por la otra mujer, me quiero ir con la otra mujer. ¿Qué esposo es eso? Solamente porque tiene aquí un papel que dice soy esposo, pero después, o sea, es como la fábula de Esopo, ¿no? El lobo vestido de oveja, bala como oveja, parece oveja, pero se come a las ovejas porque es lobo. Entonces, pregúntate qué tan conveniente es eso, ¿no? Haz planes, es tu decisión, claro, pero el tema de que por mis hijas, revalúa eso, replantéatelo, gracias por tu pregunta.